El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a mayor responsabilidad social e individual para acompañar la vacunación anti-COVID-19. En un mensaje publicado en Twitter, el jefe de Estado reconoció la importancia del autocuidado cuando el país lidera el Índice Mundial de Inmunización por cada 100 habitantes y recalcó que la actitud de cada ciudadano es otra vacuna para nuestro cuidado. Este miércoles, Cuba elevó a 30.895.670 las dosis contra la COVID-19 aplicadas de sus propias vacunas, índice que ratifica a la nación al frente del indicador por cada 100 habitantes.